Muy buenos días. En nombre del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM, les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en el lanzamiento del libro Relatos del Agua. Para comenzar, queremos saludar a la Ceremi de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro Sur, la doctora Sofía Valenzuela, a la directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM, la doctora Gladys Vidal y a Pamela Murtilla, la ilustradora de esta obra. También, por supuesto, damos la bienvenida a los autores y autoras de los cuentos de este libro y al público que hoy nos acompaña. El libro Relatos del Agua nace a partir del concurso de cuentos que realizó el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM, Centro FONDAP de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID y que es liderado por la Universidad de Concepción en asociación a la Universidad de la Frontera y la Universidad del Desarrollo. Durante 2021, invitamos a la comunidad a escribir sus historias vinculadas al agua como una forma de conectar con los sueños, inquietudes, desafíos y recuerdos que hay en relación con este vital elemento. A continuación, queremos invitar a pasar adelante a la directora de CRIAM, la doctora Gladys Vidal, quien nos va a dirigir unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos a este lanzamiento del libro Relatos del Agua. Quiero comenzar saludando muy afectuosamente a todos y todas quienes nos acompañan en esta actividad, especialmente a los autores de los cuentos quienes hoy han viajado de diferentes ciudades del país para estar presente en este lanzamiento. También extiendo este saludo a nuestra Ceremi, doctora de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, doctora Sofía Valenzuela, y a Pamela Murtilla, quien se encargó de ilustrar cada uno de los cuentos con esas lindas ilustraciones que todos van a tener al final de este lanzamiento. El 2021 nos propusimos crear un libro diferente que involucrara a la comunidad y que se vinculara con nuestra área de estudio, que son los recursos cídricos. Fue así como nació Relatos del Agua, un texto que parte del concurso de este mismo nombre, donde personas de todo el país nos enviaron sus cuentos. Abordando el agua de forma transversal, las historias que se plasmaron en la obra tienen que ver con las vivencias personales, fantasía, romance o ciencia ficción, entre otras. Son el reflejo de la multiplicidad de roles que cumple el agua en la vida de los seres humanos y de todo lo que habita en el planeta. Estas páginas también invitan a reflexionar, a ver el agua desde la mirada de los niños, que aquí vemos algunos, jóvenes, adultos, adultos mayores, de hombres y mujeres, tanto del norte como del sur. Y en especial en estos momentos que nuestro país atraviesa por una prolongada sequía y que debe liderar con los efectos del cambio climático. Muchas de esta historia también nos hablan de la esperanza de hacer un mundo mejor y resguardar el elemento fundamental para nuestra vida. A través de relatos del agua, CRIAM continúa la labor de conectarse con toda la esfera de la sociedad y en este caso en particular, escuchando a quienes pueden entregar un enfoque diferente sobre el agua por medio de su experiencia en distintos territorios. Agradecemos a cada una de las personas que participaron por sus cuentos. Muchas gracias. Gracias. Estamos muy, muy agradecidos desde CRIAM. Esperamos que todos los lectores y lectoras disfruten de esta historia y de las hermosas ilustraciones que acompañan a cada uno de los relatos. Y los animamos a crear, a crear en un futuro sus propios relatos del agua. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. A continuación, invitamos a pasar adelante a la Ceremi de Ciencias, la doctora Sofía Valenzuela, quien realizará una presentación sobre la importancia de vincular la ciencia con las comunidades. La verdad, no hice presentación, sino que unas palabras. Así que no estoy muy… es que al lado de esos dibujos me inhibí. Entonces dije, cualquier presentación que pueda hacer va a ser criticada por los diseños. Así que la vara quedó demasiado alta. Papela, felicitaciones. Ahora me pongo en mi rol de Ceremi más seria. Así que muy buenos días a todos y a todas. Agradecer la invitación a este tan interesante evento, ¿cierto?, que no se ve todos los días cuando un centro de investigación se conecta con la comunidad en la forma en que lo está haciendo. Y bueno, Gladys ya adelantaba alguna de las cosas. Es iniquívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Qué duda nos cabe. Se han producido cambios rápidos y generalizados en la atmósfera, el océano, la criósfera y la biósfera. Ha sido contundente en la primera conclusión que sacó el último reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático. Llama la atención la expresión inequívoco. O sea, sin lugar a dudas. Se usa de forma inédita en esta serie de reportes, ¿cierto?, para dar cuenta del consenso global tanto a la comunidad científica respecto a nuestro impacto del clima de la tierra. No hay espacio para negaciones ni dobles lecturas. Las consecuencias del proceso de la industrialización, acrecentado en las últimas décadas por nuestro modelo de desarrollo, ¿cierto?, y de consumo, basado principalmente en la extracción de recursos naturales, ya es un hecho que provocará el aumento de la frecuencia e intensidad de calores extremos, como lo hemos visto, ¿cierto?, recientemente. Olas de calores no solamente en la tierra, sino que también en los océanos y precipitaciones intensas. Este año, ¿cierto?, Concepción tuvo muchas más precipitaciones que años anteriores, y vaya de qué forma, ¿cierto?, algunos decían llovió como a la antigua, luego de una larga y prolongada sequía. No obstante aquello, las sequías agrícolas y ecológicas siguen. No porque este año haya llovido, se acabó la sequía. Todo lo contrario, seguimos en sequía. Es por ello que en el gobierno del presidente Boric no hemos comprometido en ser el primer gobierno ecológico. Estamos súper conscientes de que hay mucho por hacer. El desafío es grande, pero tenemos la certeza que la colaboración nos permitirá incorporar como política de Estado el desarrollo sostenible. De hecho, en abril de este año, el presidente promulgó el nuevo código de aguas, el que, entre otras medidas, prioriza el uso del agua para consumo humano, particularmente en situaciones de escasez hídrica. El racionamiento de agua ya es una realidad. Nosotros lo vemos no solamente en el norte de Chile, sino que aquí mismo, en la región del Bío Bío e incluso más al sur. Muchas municipalidades, cierto, tienen que andar repartiendo agua en camiones aljibes. Los municipios, a su vez, se han ido replanteando poco a poco cómo podemos ir resolviendo este problema, replanteando, entre otras, cómo hacemos nuevos parques, cómo tenemos nuevas áreas verdes, cómo podemos utilizar aguas, o sea, plantas y aguas que necesiten menos agua, plantas y árboles que requieran menos agua, cierto, cómo reemplazamos los prados. A todos nos gusta ver un cepte verde, pero ¿a qué costa? Otras ideas apuntan a disminuir el uso irracional de agua en algunos sectores, cierto, donde hay mayor riqueza, quizás donde abundan las piscinas, las canchas de golf. Tenemos ahí un consumo importante también de agua. La doctora Alejandra Ester hace un tiempo atrás decía que la cantidad de agua que tenemos no es suficiente para satisfacer todos los usos. Aquí nuevamente nos hace reflexionar. Aún con medidas que parecen razonables, sabemos que las actividades urbanas en las ciudades empleamos agua en menor escala que las actividades de distintos sectores productivos, obviamente. Principalmente la industria forestal, agroecuaria y minera son áreas de desarrollo, cierto, importantes en nuestro país, pero también requieren mucho consumo de agua. Hay abundante evidencia científica que da cuenta de la disminución de caudales e impactos en los cursos de agua, tras acelerados cambios de usos de suelo en las cuencas debido a la actividad agrícola y forestal, además de la urbanización en terrenos rurales sin planificación territorial. Acá llamamos entonces a mirar cómo crecen las ciudades, hacia dónde estamos creciendo y cómo queremos crecer siendo sustentables. Por ejemplo, la producción de palta, compañera de tantos sándwiches, sobre todo acá en nuestro país, ha generado un gran impacto en cientos de comunidades, viendo disminuidas las reservas de agua, que sumado a la sequía de más de una década, las mantienen al borde de una catástrofe socioambiental. No solo las palta, sino que todas las plantas, árboles consumen agua, requieren agua. Si ustedes comen hoy día un tomate, una lechuga, piensen que por cada tomate, por cada lechuga, hay litros y litros de agua en su producción. Aquí la conciencia es a consumir todas las frutas y verduras que compramos, consumámoslas, no las botemos, porque si las botamos, estamos botando agua. Así que ahí hay que tener un poquito más de conciencia. Y además nos caracterizamos por ser un país exportador de frutas y verduras. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Seguir siendo exportadores de frutas y verduras frente a una crisis climática? Bueno, ahí la ciencia, la tecnología, el conocimiento e innovación tienen mucho que aportar en ese sentido. Si hay algo que la pandemia nos mostró a todos, a todo el mundo y sobre todo acá en el país, es que la ciencia es una buena aliada. En tiempo récord, logramos no solamente conocer al virus, que nos tiene usando hoy en día mascarillas, ¿cierto?, y a todas sus variantes, sino que también con el trabajo colaborativo entre muchos países, entre muchos investigadores e investigadoras, logramos llegar a vacunas efectivas para esta pandemia. De aquí entonces que la ciencia cumpla ese rol importante. No obstante aquello, la ciencia está en nuestra vida, nos rodea. Estoy segura que muchos de ustedes y nosotros, y nosotras, no vemos la ciencia a diario, no nos damos cuenta, no la estamos percibiendo como está. Pero la ciencia nos rodea, nos envuelve, nos moldea, nos guía de manera invisible en cada una de las cosas que realizamos en nuestro día a día, si miramos con el foco adecuado. La ciencia no es una verdad definitiva, no porque sea... Pero es un mecanismo efectivo que hemos desarrollado para compilar y ordenar informaciones que percibimos como realidad. La ciencia existe gracias a que la humanidad, nosotros como seres humanos, hemos tenido la capacidad de observar, cuestionar, pensar, razonar, para responder a inquietudes que antiguamente podrían asociarse a misterios metafísicos, milagros, magia o simplemente lo inexplicable de lo naturalmente complejo. Antiguamente, cierto, muchas cosas que no entendíamos como sociedad, como humanidad, creábamos, es un dios, fue por arte de magia. Hoy en día entendemos esos procesos. Hoy en día hay otros procesos que no entendemos, pero que a lo largo del desarrollo científico lo vamos a llegar a comprender. Aprendimos a observar la naturaleza, pero aún sin una herramienta que explicara fenómenos extremos. Gracias a esta observación, también nosotros como humanidad fuimos capaces de ir seleccionando cultivos, animales, árboles, en un proceso que conocemos como domesticación. Gracias a esta domesticación, nosotros como humanidad nos empezamos a ser sedentarios, pudimos pasar de nómades, ya no salíamos a recorrer, a buscar, a colectar, sino que ya nos empezamos a quedar en distintos lugares, generando nuestras ciudades o las grandes urbes que hoy en día conocemos. Por otro lado, la observación de los astros y planetas han permitido que hoy en día conozcamos más del extenso universo del que somos parte, e incluso explorar otros planetas, ¿cierto? Dando inicio al turismo espacial. Hoy en día, la astronomía, gracias a personas como José Massa, María Teresa Ruiz, es algo que llega a la sociedad, la sociedad está interesada, conoce más, sabemos más. De ahí la importancia, entonces, por ejemplo, que gente que tenga buena capacidad de comunicar, acerque la ciencia a la sociedad. El pensamiento crítico, por otro lado. La filosofía, han dado origen al humanismo y las ciencias sociales, que muchas veces nos olvidamos que también hacen ciencias en investigación y hacen desarrollo. Son parte importante. Al análisis crítico del fenómeno humano, que nos permite dar forma a comportamiento de la sociedad, crear y estudiar las tan necesarias leyes hasta el concepto de libertad, la ética y los valores de vivir como seres sociables. La curiosidad y el pensamiento crítico son, por tanto, pilares fundamentales para avanzar en la creación de nuevos conocimientos y, por tanto, nos deben acompañar a lo largo de nuestras vidas. Como siempre les digo, vuelvan a ser niños o niñas de cinco años. ¿Recuerdan cómo son los niños y niñas de cinco años? Preguntones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que nos agotan, hasta que uno dice, no sé. ¿Y por qué lo perdemos? ¿Y por qué ahora que son los adultos nos cuesta más cuestionarnos? Entonces, volvamos a ser niños y niñas de cinco años y vamos a cuestionar todo. Y la paradoja aparente es que hoy en día vivimos en un mundo donde la información es cada vez más accesible. Un clic, ¿cierto? Todo en el celular buscamos un clic y aparece. ¿Cuestionamos qué es lo que nos aparece? Pocas veces. Porque esa información es dispersa. Compleja es separar lo que es útil o lo que es verdad de lo que es falso. De ahí, entonces, para entender cuál es la que realmente nos servirá para generar una opinión o tomar una decisión informada. Estamos en la era de las noticias falsas. Lo hemos vivido en nuestro país, ¿cierto? Hace mucho rato ya que vamos acompañándonos de noticias falsas y por la inmediatez muchas veces uno no lo piensa y lo cree y lo replica o lo sigue propagando. Bueno, caer en el desconocimiento no pareciera ser algo grave para nuestra sociedad. Todos, cada uno de nosotras y nosotros somos más o menos ignorantes en la pretora de aspecto que nos rodea. No todos sabemos todo, ¿cierto? Si supiera somos todo, sería fome. Y por eso es lo bueno que algunos sepan algo, otros sepan otras cosas, porque así nos comunicamos y nos complementamos. Lo realmente grave, ¿cierto? No es tanto el desconocimiento, es caer en la desinformación que lamentablemente vemos y escuchamos a diarios, empujada por fenómenos recientes como la replicación de noticias falsas o la manipulación de la información para favorecer intereses desconocidos. En todos los ámbitos ocurre esto. Para la ciencia y los científicos, combatir estas situaciones es algo complejo. Si bien la mayoría de los científicos y científicas, me incluyo porque hace poco también estaba en ese rol, combatir estas situaciones es algo complejo, si bien solemos presentarnos como especialistas en materias que para la mayoría de las sociedades parecen críticas y difíciles de entender. Lo cierto es que eso de ninguna manera nos aleja del potencial impacto y efectos que puedan tener sobre nuestras propias decisiones y ámbito de expertis. Hemos visto estos problemas distintos en controversias, por ejemplo, en el cambio climático, la contaminación ambiental, las vacunas, entre otros. Algunos que niegan el cambio climático, algunos que dicen que las vacunas no sirven, otros que dicen que las vacunas tienen 5G, otros que dicen que la contaminación ambiental no es tal. Una serie de controversias que no debiesen estar habiendo evidencia científica. Cada pieza de esa información contribuye a formar y moldear nuestras opiniones. Alguien podría decir que solo supone un desafío de mejorar el flujo de información verídica para compartir las consecuencias de la desinformación. Pero no es tan simple, en especial cuando juegan factores emocionales y que según la evidencia científica suelen ser más potentes que el análisis puramente racional. Las emociones muchas veces nos blindan la racionalidad. El daño puede ser muy real, desde la decisión de un gobierno para priorizar o no el control sobre sus emisiones industriales de carbono, hasta la de unos padres para no inmunizar o vacunar a sus hijos, o la de una familia para no cambiar un calefactor contaminante en su hogar. Por ello, que un eje relevante en el programa tanto del presidente Boric como de nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación es la democratización del conocimiento y la descentralización. La ciencia, tecnología, conocimiento e innovación están muy concentradas en centros de investigación y en universidades. Acá, en la región del Bío Bío, tenemos más de ocho universidades distintas, ¿cierto?, que hacen investigación y desarrollo, pero están todas en la ciudad de Concepción. Mientras que la región de Concepción tiene 33 comunas. Vale decir, nos falta llegar a 32 comunas y ese es uno de los desafíos que tenemos como ministerio. Lleguemos con la ciencia y tecnología a cada una de las comunas de nuestra región, pero en especial a todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Hoy, como Ministerio de Ciencia, el acercar la ciencia y tecnología al conocimiento y la innovación, ¿cierto?, es uno de nuestros focos centrales. Una persona que está más informada toma decisiones y esto es algo que también quedó demostrado en la pandemia. Vivimos en un país desigual, donde el acceso a internet o medios de comunicación aún es limitado en algunos sectores. Eso lo sabemos que en algunas comunas lo pasaron peor que en otras durante la pandemia. Como Ceremi de Ciencia, una de las misiones ha sido recorrer las distintas comunas de la macrozona, tenemos 118 comunas en nuestra macrozona que aborda O'Higgins, Maule, Ñuble y Bío Bío. Apenas vamos en 30 o 32 por ahí. Pocas. Pero en cada una de ellas, cada vez que nos juntamos con alcaldes, alcaldesas, municipios, hay un enorme interés por tener más ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en la comuna. No solamente con los escolares, sino con la sociedad en general. Hay un interés enorme que la ciencia y la tecnología lleguen, lleguen, la vean, la sientan, la vivan en cada una de sus comunas. Y esto nos ha inspirado a crear un mini programa que se llama Ciencia en tu Comuna, en la cual contamos nosotros con un registro de investigadoras e investigadores, entre ellos la doctora Vidal, quienes están dispuestos a ir a comunas a dar charlas entretenidas para la comunidad, para los escolares. Porque no podemos esperar que la ciencia, para que llegue a las comunas, las comunas tengan que venir a Concepción. Entonces, tenemos que salir desde Concepción a las 32 comunas a entregarles el conocimiento que hemos generado, o que se ha generado, ¿cierto?, aquí en los centros de investigación y desarrollo. Hemos hecho un par de charlas, ¿cierto?, de Ciencia en tu Comuna, en arqueología, donde nos acompañó el doctor Pedro Andrade, y en restauración ecológica, donde nos acompañó Omaira Toro, en Santa Juana. Así que ya llevamos, y otras tantas que se vienen ahí con algunos, comunicadores, comunicadores, no necesariamente todos de Concepción, de otras regiones también van a estar por acá. Y en este sentido, ¿cierto?, es que nos alegra mucho estar en este lanzamiento de los relatos del agua. Porque todo es el privilegio de leer el libro, a priori, un poquito antes, además de quedar impresionadas con los dibujos que acompañan a los textos. Cada uno de los textos nos ayuda a comunicar de forma entretenida a través de vivencias personales. Muchas eran vivencias personales, emociones, y curiosamente, varios de ellos estaban basados en observación. Y si nos recordamos de por qué tenemos ciencia, la ciencia se basa gracias a que tenemos observación. O sea, podríamos decir que cada uno de nuestros autores y autoras está haciendo ciencia, de una u otra forma. Y este es un mensaje importante, porque mientras observemos, mientras reflexionemos, mientras pensemos y cuestionemos, estamos haciendo ciencia, estamos aportando. Ustedes, sin saberlo, están aportando a la ciencia. Y de esta forma, la literatura también es una forma de expresar la ciencia. El arte también es otra manera de expresar la ciencia. Entonces, cuando hablemos de ciencia, no pensemos solamente en laboratorios, en astronomía, en ingeniería. Pensemos en las artes, las humanidades, la literatura. También son formas muy relevantes para que la ciencia se acerque a las comunidades de forma fácil, entretenida, con relatos que nos hacen reflexionar, nos hacen cuestionar, nos evocan, ¿cierto? A quienes a lo mejor ya somos mayores, algunos de esos relatos nos decían, ¡ay, verdad que eso era así antes, ¿cierto? Y uno pensaba, ¿cierto? Y es bueno recordar y tenerlo en nuestras vidas. Y por eso, entonces, la ciencia, también en el caso del agua, es muy importante. Y sabemos que el agua no es solamente importante en nuestra vida cotidiana. Sabemos que estamos frente a escasez hídrica, ¿cierto? En algunas zonas ya se ha decretado escasez hídrica. Pero también un elemento vital para mantener a nuestro ecosistema. Y nunca, nunca nos olvidemos que nosotros somos los humanos, somos parte del ecosistema. No lo olviden nunca. No es que el ecosistema no esté sirviendo a nosotros. Nosotros somos parte del ecosistema. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo. Y en este sentido, quiero destacar el trabajo liderado por el CRIAM, pero sobre todo el trabajo de cada uno y cada una de las autoras y autores de los relatos. Que van a permitir de una forma bastante emocional, llegando por la emocionalidad, contar sus vivencias que acercan la ciencia a través del agua hacia las personas, que creo que van a ser muchas las personas que van a leer este libro, ¿cierto? Me imagino que a lo mejor después va a estar en PDF, no sé, pero sí, va a estar en PDF para que después se pueda descargar y lo podamos replicar. porque es tarea de todos y todas contribuir en alguna medida a que la ciencia llegue a todas las comunas y a cada rincón de nuestro país, en las que las capacidades y el conocimiento generado no se quede en las capitales regionales. Así que, muchas gracias y emocionada de haber leído todos los cuentos y los lindos dibujos y diseños de Pamela. Muchas gracias. Muchas gracias, Eremi, por su presentación. Queremos invitar ahora a Pamela Murtilla, quien fue la encargada de ilustrar este libro, a que nos cuente cómo fue el proceso creativo de graficar cada uno de los relatos que componen la obra. Así que, Pamela. ¿Puedes ocupar este micrófono o en alambre? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, ahí sí, ya, más lejito en mi hoja. Hola a todos y todas, muchas gracias por asistir a este lanzamiento. Esta es la primera vez que estoy viendo cómo nace un libro que yo ilustré. Porque antiguamente había ilustrado otras cosas, pero no había estado en un lanzamiento presencial o habían sido colaboraciones con otros artistas o simplemente habían sido encargos particulares de personas que querían sacar su libro y que yo nunca los vine a hacer. Y este fue el primero que vi concretado, más encima en edición tapadura, nada más fancy que un libro de tapadura. Como que uno va y se ve el libro de tapa blanda y como que ya, pero el tapadura. Entonces, cuando me mostraron el libro yo dije como, oh Dios mío, es tapadura, más encima de la TocToc. Fue maravilloso. Pero antes de eso, cuando me contactaron, esto fue a principios de este año, como en enero más o menos. Me contactó Constanza, yo no sé si está aquí la Connie, ¿sí? ¿no? Pero me contactó Constanza y me dijo, oye, ¿sabes qué? Tenemos tal proyecto que consiste en tal cosa y nos gustaría contar con tus ilustraciones para poder concretar este trabajo. Y yo como que veo el correo, lo vuelvo a leer, lo cierro, después lo vuelvo a abrir. Se habría equivocado si me llegó por error. Porque en realidad yo llevaba apenas dos años trabajando como ilustradora y no tenía tanta carrera. Como había, si bien había ilustrado libros o había hecho otros proyectos, hice un fancy en alguna oportunidad. No sentía que tenía como tanta expertise como para que me hubiesen contactado de la UDEC. De la UDEC, como que el símbolo de Concepción es el campanil. Y el campanil me habló, ay, entonces como que no lo podía creer. No sé, después veo y efectivamente ya, no sé, el correo estaba bien dirigido a mí. Decía, estimada Pamela, ya, no, si estaba, era para mí. Y definitivamente era para mí. Y me comentas sobre el tema del proyecto. Y en general me habían contactado en otras oportunidades, empresas por ejemplo, para ilustrar sus programas y hacer, no sé, publicidad de sus productos y qué sé yo. Y para mí era como que no, 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 yo no le hago esas cosas. Pero como este era un proyecto asociado a, digamos, una casa de estudios y enfocado en lo que es el agua, que es un recurso que para mí, bueno, para todos en realidad es importante, pero yo siempre he sido súper marjadera con el tema del monocultivo. Yo siempre soy bien en mis redes sociales, siempre me manifiesto abiertamente con respecto a mis posturas y el tema del agua y el, digamos, el tema del bosque nativo. Para mí siempre ha sido súper importante. Entonces fue como que, uy, justo me tocaron una fibra sensible cuando me contactaron. Y dije, ya, bueno, ya, 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 ok, está bien. Voy a decir que sí. En realidad, primero tenía que presentar la cotización y después ponerme a pelear con otros dos ilustradores más para que me contrataran a mí. Así que cuando después definitivamente llegó, dije, ya, va, me vamos a trabajar contigo. Fue como, ah, sí, sí. Esto significa que voy a poder vivir durante los próximos tres meses. Bueno, la vida es independiente. Así que cuando me puse a trabajar en todo esto y me llegan los relatos en primer lugar, que estaban todos sin editar, llegaron así como en un Word, me pongo a leer los relatos porque en primer lugar, si voy a ilustrar un libro, tengo que leer el libro. Así que me pongo a leer los relatos y digo, ya, voy a empezar a ilustrar, empiezo a hacer los bosquejos. Y en realidad eran hartos relatos, como que empiezo a pensar y dije, chuta, parece que igual esto es caleta. ¿Cuánto tiempo tengo? Y dije, ya, si hago, no sé, cinco ilustraciones por día, la consigo, súper bien. Pero en general los procesos creativos son súper lentos porque uno, por ejemplo, me pasan un texto y yo digo, voy a leer el texto, leo el texto y me pongo a pensar, ¿qué me inspira este texto? Ay, no se me ocurre nada, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué me ayude? ¿Qué? No voy a pensarlo y me voy a acostar, voy a levantar al día siguiente y a ver si amanezco inspirada. Es súper difícil estar esclavo de la inspiración. Uno trata de alguna forma mecanizar un poco el proceso creativo, pero es súper complejo. Todo se hace mucho más llevaduro cuando uno se levanta con energía y ganas e inspiración. Pero la inspiración no siempre está. Entonces, los días en que hay, hay que aprovecharla y a lo mejor yo puedo ilustrar diez cosas en un día. Pero hay días o semanas en las que no llega. Y es como que, no, pasan las plantitas rodadoras y no, oye, ¿y usted qué voy a hacer? Y la Connie diciéndome, pájame, ¿cómo van los avances? No, Connie, yo tengo una cita con mi abogado justo ahora. Pero al final empezó a avanzar el tiempo y a medida que iba ilustrando, llegué como a la cuarta ilustración y dije, si no me dan directrices más allá de solo esto, voy a terminar el día del queso. Como que, no, no, esto no va a llegar a buen puerto. Así que voy y le pregunto a la Connie, oye, Connie, ¿no se te ocurre qué cosa quieres tú en cada ilustración, en cada cuento? Y me dice, sí, pájame, yo tengo ideas claves. Sí, 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 ya, esto significa que para mí un trabajo que me puede tomar un día completo, a lo mejor van a ser solo cuatro horas por ilustración en vez de tomarme doce. Así que me mandan las directrices de cada uno de los cuentos, entonces ahora yo leo los cuentos y me hace sentido con lo que quiere la Connie y yo dibujo algo y llegamos a una idea concreta en la que todos estamos muy felices y de acuerdo. Y no hay nada más feliz en el momento en que un artista va y le manda el producto o digamos el trabajo hecho a la persona que se lo encargó y la persona te dice, sí, esto es exacto lo que yo estaba pensando. Y es como que sí, 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 sí. Porque significa que no tengo que retocar nada, sino que simplemente puedo pasar al lineart, digamos el entintado y luego pintar. Entonces eso hace mucho más llevadero la construcción de un libro. Al final, cuando ya habían pasado como los tres meses ya de la Dead Nine, yo había dejado las tres, cuatro ilustraciones más grandes para el final, entre las cuales estaba esta y estaban las otras tres ilustraciones de los tres primeros lugares. Y tenía como el bosquejo hecho. Lo primero que había hecho eran los bosquejos, pero pintar una ilustración de esas proporciones, cuando, bueno, yo soy acuarelista, no hago pintura digital. Y una de las dificultades que tienen las acuarelas en sí es que uno trabaja contra el tiempo, no solamente porque uno tiene un tiempo límite para entregar un proyecto, sino que cuando uno apenas empiezas a pintar, empieza el proceso de secado de la pintura. Entonces yo pinto y es como que ya, tengo que hacerlo antes de que se seque el papel, porque si no, no voy a poder hacer esto. Y lo otro también es que tiene una complejidad de que al trabajar en acuarela, yo trabajo desde las capas más claras hacia las capas más oscuras. Le decía aquí a Iris, que estuvimos conversando, que ella es la autora de uno de los cuentos de los primeros lugares, que cuando uno pinta en acuarela, como trabaja desde las capas más claras a las más oscuras, si uno llega a querer que una zona se reserve en blanco, uno no la pinta, porque en la acuarela no existe el color blanco. El blanco lo ocupas para obtener mezclas lechosas y obtener colores pasteles, pero no para hacer blanco y pintar blanco como ocurre con técnicas como el acrílico, o el gouache, o el óleo, que yo pinto blanco encima y queda blanco. En la acuarela eso no existe. Si yo oscurezco una zona, la perdí para siempre. Y eso significa que si quería esa parte blanca y la pinto oscura, tengo que empezar de nuevo. Entonces uno se estresa caleta pintando la acuarela, en realidad es como un proceso, uno lo ve en videos, de repente en redes sociales, uy sí, qué relajante, qué bonito que lo estoy pasando tan bien, pero cuando no se equivoca la pasa tan mal, tan, tan mal. Y bueno, la particularidad que tenía esto es que había mucha agua y yo no tenía tanta experiencia pintando agua ni dibujando gente. Si ustedes revisan en mis redes sociales y se ponen a revisar todas mis ilustraciones, ustedes no van a encontrar personas, van a encontrar puros animalitos. Entonces para mí era como que, oh, estos cuentos son sobre gente. Entonces como que tengo que pintar gente, tengo que dibujar gente. Entonces igual yo le expliqué a Constanza en su momento, oye Connie, pero tú estás consciente así de que yo no suelo dibujar personas. Si no, pame, pero sí, yo quiero que tú dibujes tú. Ya, perfecto, ok. Uno confía en que ellos confían en uno. Así que finalmente, cuando llegó el momento de ponerme a pintar el agua como tal, me di cuenta de que no sabía pintar agua. Entonces uno se tiene que poner a estudiar cómo pintar agua. Así que me puse a ver Avatar, no sé si conocen Avatar, la serie. Así que, ya, porque ahí tenemos el maestro agua y que maneja todas estas agüitas y ves cómo se mueven. Entonces yo capturo pantalla y veo, ya, ¿cómo lo hicieron? Aquí le pusieron un poquito de blanco, aquí un poquito de esto, aquí, ya, perfecto. Y ahora voy a tratar de replicarlo yo y naturalmente no me sale, porque no lo he hecho antes. Entonces hay muchos como ensayos y errores al principio. Y una vez que ya desbloqueé el agua, ahora soy seca pintando agua. Seca, pídanme todo el agua que quieran. Y ahora, después venía la parte de, digamos, las escenas completas, que son las tres ilustraciones más grandes que dibujé para este proyecto. Los tres primeros lugares y la portada. Y había que definir paletas, y muchos de los cuentos también eran súper melancólicos. Entonces también había que capturar un poco de lo que es el ambiente del cuento. ¿Y cómo hacer para que, elegir paletas de colores en cada cuento, que todos tienen agua y que no queden todos iguales? Como que, ahí hay que empezar a buscar qué colores hacen juego, cuáles andan que sí, que no. Entonces, y más encima, la tercera, la ilustración de la portada, era súper compleja porque tenía que hacer que hubiesen elementos de los tres primeros lugares en la portada. Entonces, ¿cómo iba a meter a dos niñitas del primer cuento, con el barquito y con el globito del segundo cuento, con la mamá agua, con el hijo río, con el hijo mar, la hija lluvia de la tercera? ¡Ay! ¿Cómo meto a todo el mundo sin que se vea feo? Porque de repente han visto como, cuando uno tiene como el mal de Diógenes y como que adorna todo con un montón de cuestiones, porque voy a la feria y encontré, oye, esto está bonito, lo voy a poner aquí, voy a poner un pañito crochet también y colgar esto y después como que lo es y no queda bonito todo junto. Entonces, como que cuando uno está haciendo este tipo de cosas ocurre lo mismo. Uno cree que va a meter muchos elementos y de repente lo arruina. Entonces, todo ese proceso igual es complejo, es súper complejo. Al final estaba súper cerca de la, digamos, de la deadline, de la fecha final de entrega y tenía a mi hermano chico ayudándome, que no sé si vino al final, ¿no? ¿Les pareció? ¿No? Ya. Pero vino mi hermano chico a ayudarme porque yo decía, ya, mi hermano chico sabe Photoshop y me puede ayudar a digitalizar las cosas y a limpiar las imágenes porque eso era otro proyecto aparte que yo no sé por qué me ofrecía hacerlo en primer lugar. Fue la PAME del pasado, voy coteando la PAME del futuro, igual que siempre nomás. Como yo le dije a la Connie, sí, ¿sabes qué? Yo te puedo entregar una maqueta del libro armado. ¿Por qué hice eso? No sé, porque el trabajo de diagramación es otra pega que lo hacen diagramador. Hay gente que se llama, yo soy el diagramador, yo soy la ilustradora, yo no tengo por qué estar diagramando. Es un trabajo sumamente complejo compaginar un libro y armar las ilustraciones y que todo calce súper bien. Entonces, yo no sé, porque no sé en qué estaba pensando, en que me ofrecí a diagramar, siendo que yo no sé diagramar. Dije, lo voy a hacer en Photoshop. El problema es que mi computador estaba, pero a batalla del combo, tratando de funcionar con el Photoshop. Como que estaba ahí, tratando de que, no sé, sacaba un mito el pobre PC. La cosa es que me di cuenta de que estaba muy cerca de la fecha de entrega y que no iba a poder hacerlo solo. Así que le llamé a mi hermano chico y le dije, oye, Alex, ¿me podía ayudar a limpiar alguna foto y a compaginar un libro? Y me dijo, bueno. Así que vino ante mí y me ayudó a limpiar todas las imágenes de las ilustraciones que eran cerca de 50. Entonces, estaba él limpiando las imágenes en Photoshop y mientras tanto estaba yo pintando dos ilustraciones al mismo tiempo. Estaba peleando con la portada y estaba pintando la ilustración de Raed de Iris al mismo tiempo. Me siento muy bacán de haber pintado dos ilustraciones así, como mientras pintaba arriba y pintaba abajo. Estaba venía las dos cuestiones en el escritorio. Más encima, esta era súper grande. Le contaba a Iris que había tenido un tremendo problema al hacer esta. Yo suelo trabajar en formato A4, que es más o menos tamaño a carta, porque es lo que me admite el escáner para poder escanear y pasarla al computador. Pero esta, esta era súper grande. Era súper grande y cuando la fui a escanear no me cabía en el escáner. Y dije, ¿y qué voy a hacer? Le dije, ¿aló Constanza? No, 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 no le llamé, no le dije nada. Estos son los problemas que uno tiene en el trabajo. ¿Qué pasa? En realidad en todos los trabajos tenemos aventuras terribles. Pero, lo bueno, es que si nadie muere, se convierte en una anécdota divertida de contar. Así que, finalmente, lo que hice fue escanearla en pedazos. La recorté, no, no la recorté. Solo la puse en dos partes. Y la parte que no quedó, que queda como borroneada en el escáner, la corté digitalmente y después escaneé la otra y después las pegué. Y luego, no sé, busqué en YouTube cómo editar fotografías. Yo soy de escuelita de YouTube. Yo aprendo todo en YouTube. Soy súper autodidacta. La cosa es que, finalmente, le borré la unión y quedó, pero perfecta. Al final, le llevé las ilustraciones, le mandé el link con las ilustraciones a Constanza y la iconista estaba súper feliz, pero yo no supe que ya estaba feliz porque se demoró cinco minutos. ¡Cinco minutos en responderme el WhatsApp! Yo acabo de mandar la ilustración y yo me pongo en esta posición. A esperar, a esperar, la larga espera, la larga espera de cinco minutos eternos a que me digan está bien. ¡Oh, Dios! ¡Sí! Cuando me dicen eso, yo puedo seguir respirando, pero pasé durante cinco minutos eternos sin respirar. La Connie, entre tanto, me dijo, no, páme, es que había ido a decirle a todo el mundo que habías terminado las ilustraciones y las estábamos viendo y estábamos comentando lo lindas que estaban. Y yo, ya, pero yo, mientras tanto, estaba aquí llorando y diciendo, no le gustó, no le gustó, voy a tener que hacer todo de nuevo, todo de nuevo. Tres meses de trabajo a la basura y es como que, oh, ya, no te volvemos a contratar, me estaba pasando todo el rollo de que ya, no, sabes qué pésimo, para mí no nos gustó, no sé, creo que tenemos que partir de cero. Y ahí, como que no, aún empiezan a encomendar a Diosito, nomás como que realmente es terrible. Pero no, al final me mandó un mensaje, me dice, está hermoso, ah, ya, con esto yo puedo descansar tranquila. Decía allá afuera, no, yo me puedo ir a acostar, mira del cielo, y decir, hoy fue un buen día, ya, mañana puedo seguir viviendo. Y lo mejor de todo es que como ya me habían pagado, yo ya había pasado tres meses viviendo con esto y podía decir, me merecía esto, ya, está bien, ahora sí me lo gané, ahora terminé de ganármelo. Finalmente llegó el momento en que me avisaron que el libro estaba terminado y yo, ya habían pasado meses en realidad, esto estaba programado originalmente como para agosto de este año, pero por cosas de pandemia, cosas de la imprenta, todas, en general, nunca estas cosas salen al pie, siempre se demoran más tiempo. Así que me llama, en este caso, ahí me llamaste tú, me llamó Belén, Constanza había desaparecido el plano, no sé qué había pasado con ella, no la volví a ver nunca más. Cuando le hablé me dijo, no, no, yo ya no estoy, ya no me llamo, así que me empecé a contactar con Belén. Antes de eso, habíamos tenido una reunión en que yo les llevé los originales, porque en realidad uno cuando le encargan estas cosas, uno acumula, en este caso había acumulado 46, 48 originales y no sabía qué hacer con ellos. Y también pasa esto de que a mí me cuesta mucho desprenderme de mis obras, es como que yo nunca he vendido un original que he hecho yo y vendo solo reproducciones, porque la obra original nadie me la toca, es mía, es mi hija, es mi hija, nadie me la va a tocar. ¿Y qué vas a hacer con ella? No sé, la tengo guardada, pero no quiero que nadie la toque. Me cuesta mucho desprenderme de las obras originales y en este caso las cuatro ilustraciones grandes me costó desprenderme de ellas, porque encontré, a veces suena muy de cerca al comentario, pero encontré que me quedaron bonitas, entonces dije, estoy orgullosa de lo que hice aquí, entonces me estaba costando mucho dejarla, dije, voy a tener que dejarlas ir. Así que ya, filo, pero qué iba a hacer yo si las iba a dejar guardadas o algo, no sé, así que pensé que era mejor que las personas que estaban a cargo de este proyecto se quedaran con los originales porque por último, no sé, pueden colgarlas en la oficina, no sé, en vez de quedar guardadas bajo custodia y dije, ah, me tocan mis ilustraciones. Así que le llevé los originales a Constanza y todo, y las revisaron y estaban todos muy felices, llevé la ilustración grande, no me cabía ninguna carpeta, no cabía ninguna parte, pero al final cuando llegó el momento de ir a revisar el libro, y me llama Belén y me dice, pah, el libro está listo y dije, oh, el libro está listo porque más encima me habían preguntado mi opinión sobre cómo tenía que ser un libro de cuentos y yo tenía todo mi cine mental de cómo tenía que ser un libro de cuentos pero nunca pero nunca me imaginé que me iban a pescar como que en su imaginación gasta y gasta plata nomás porque la plata es imaginaria así que no sale de la nada pero cuando llegué y me pasan la bolsita porque me pasaron en la bolsita y venía el libro adentro y yo lo tomo y es como consistente digo oh, este es un libro de un millón de dólares digo que no lo puedo abrir que me voy a abrir y lo saco y está el libro hecho como me lo había imaginado y era como que oh, no voy a preguntar cuánto costó esto, esto está maravilloso y le hago así toc toc oye, está más dura no lo puedo creer cuando uno le regala un libro generalmente es una fotocopia en papel de roneo entonces como que uno no se espera jamás nunca que va a recibir un libro de esta calidad y me pongo a revisarlo y es como que no y mi ilustración oye, mira, yo hice eso no mamaya entonces yo estaba súper emocionada y me entregaron como marcapáginas yo también hago marcapáginas de mis ilustraciones y todo entonces ahora tengo más marcapáginas de todas las cosas que he hecho y el libro yo encontré que quedó súper lindo y ahora no sé me imagino que todos ustedes van a tener acceso a él y pucha qué bacán haber podido participar en este proyecto que dio lugar a un libro tan bonito un producto final tan bonito y con relatos de ustedes de gente de la zona de gente de Chile hay relatos que yo encontré súper bonitos otros que me costó entender y otros que de verdad los encontré muy lindos le decía a Iris que su cuento fue el que más me gustó me gustó mucho y usted era el cuento de Iris que es el cuento Ryan porque cuando lo leí se me ocurrió de inmediato qué hacer y uno como que de repente tiene conexión con algunos cuentos y con otros no con otros se te hace más difícil pero con el cuento de Iris se me hizo súper sencillo llevarlo a cabo aparte que la paleta de colores me gustó mucho ahora no sé si debería haber dejado ir las ilustraciones originales como que estoy poniéndose a pensar y dije quizá no debía hacer eso ya no importa porque las escaneé y las tengo ahí para reproducir infinitamente pero bueno más o menos ese fue el proceso creativo fueron varios meses de trabajo y estoy súper contenta y muy agradecida de que me hayan contactado en primer lugar y que no haya llegado ese correo por error sino que realmente ha llegado ahí estimada Pamela te estamos contactando a ti así que los invito cordialmente a ojear el libro cuando lo tengan en sus manos y disfrutarlo porque esto es fruto del trabajo de muchas personas y estoy muy agradecida de que me hayan contactado a mí para poder llevarlo a cabo eso muchas gracias Pamela muchas gracias Pamela por toda la historia que nos contaste de cómo fue el proceso creativo de ilustrar este cuento bueno como comentábamos al inicio de esta actividad Relatos del Agua nace a partir de un concurso de cuentos que buscó mostrar a través de la literatura las diferentes valoraciones y percepciones que la comunidad tiene en relación con el agua esta obra agrupa 47 cuentos originales escritos por personas de diferentes localidades de nuestro país a continuación queremos reconocer a las y los autores que han sido partícipes de este libro y que nos acompañan en esta jornada así que queremos invitar a pasar adelante a nuestra directora la doctora Gladys Vidal para que les haga entrega de un certificado por su participación los vamos a ir llamando en grupos de A5 invitamos a pasar adelante a Alexandra Bobadilla démosle un fuerte aplauso a Alexandra también por haber participado ahí se ubican para la foto Alexandra te ubicas por acá arriba por favor invitamos a pasar a Iris Quevedo un fuerte aplauso también para Iris gracias perfecto muchas gracias Iris también te ubicas por acá por favor Jaime Contreras un aplauso también un aplauso también para Jaime si puedes mostrar el diploma Jaime hacia la cámara eso el libro y el diploma ahí sí perfecto gracias Jaime te ubicas por acá también por favor Diego Cifuentes ¿está Diego? ¿está Diego? ya te ubicas por acá Diego Ariel no José Venegas don José pasa adelante por favor sí ahí perfecto ahora quiero pedirle a todos los autores que habían subido que se ubiquen acá abajo don José bajen nomás que se ubiquen todos acá adelante porque vamos a tomarles una foto al grupo se pueden juntar ahí mirando la cámara por favor muestren su diploma su libro eso eso ¿estamos listos? ya un fuerte aplauso para estos autores y autoras pueden sentarse seguimos con el siguiente grupo invitamos a pasar adelante a Ariel Serpa la foto la foto la foto de rigor ahí se ubica por acá eso Ángela González un fuerte aplauso para Ángela Ángela también te ubicas por acá gracias Catalina Carrasco super muchas gracias Catalina Eduardo Mella y vamos a sacar la foto ahora de este grupo y después pasamos con el grupo final ya ubíquense por acá adelante por favor para tomar en la foto de rigor muestren su diploma el libro mirando a la cámara ahí ahí estamos muchas gracias pueden tomar asiento perfecto invitamos a pasar adelante ahora a Paulina Bello un fuerte aplauso a Paulina Ernesto del Pino un fuerte aplauso un fuerte aplauso un fuerte aplauso un fuerte aplauso para Ernesto eso mostrando el libro y el diploma excelente super eso y Marisela Cancino perfecto perfecto ahora el grupo Marisela queda hasta acá para tomar una foto a este grupo se ubican los tres acá abajo y miran a la cámara mostrando el diploma el diploma y el libro ¿están listos? perfecto se pueden sentar bueno agradecemos a todos y todas por su participación y entusiasmo en el concurso de cuentos relatos del agua sabemos que este vital elemento es fundamental en nuestras vidas y en este contexto de cambio climático y sequía debemos valorarla en sus múltiples dimensiones el agua es parte de nuestros recuerdos de nuestra cultura del desarrollo de los ecosistemas y en definitiva de todo lo que vemos y lo que somos así que esperamos que este libro sea un aporte para visibilizar su importancia para nuestra vida y la del planeta para dar cierre a esta actividad queremos invitarlos a participar en un nuevo concurso esta vez la fotografía será la protagonista de sus historias este nuevo concurso lleva por nombre el agua a través del lente y tiene como fin de mostrar fotografías originales en las que se pueda plasmar el ciclo del agua como eje central en cualquiera de sus formas estados contextos etc todas las fotografías seleccionadas serán publicadas en un libro que lanzaremos el próximo año las bases del concurso las podrán encontrar disponible a partir de mañana en nuestro sitio web y en todas nuestras redes sociales así que ya saben estar atentos para participar de esta nueva convocatoria les agradecemos a todas y todos por habernos acompañado en el lanzamiento del libro relatos del agua este texto lo pueden descargar de forma gratuita en nuestro sitio web www.criam.cl y a la salida se les hará la entrega a todos los asistentes de un ejemplar en físico además les contamos que a la salida del auditorio los espera un rico coffee así con eso damos por cierre a la actividad muchas gracias por haber asistido aplausos aplausos